Sobre este sentimiento se ha dicho de todo. Sobre este sentimiento se escriben libros, se escriben canciones, se escriben historias. Sobre este sentimiento gira la vida de muchas personas. Y en esta ocasión quiero recordar una canción que plasma este sentimiento en una emoción. Y dice así. El amor es una magia. Una simple fantasía. Una simple fantasía. Que al fin lo encontré. Saluda a la gente de Facebook. A ver, dile hola, hola. Ya canta conmigo, canta conmigo. Listo. Es como una luz que se esparce por el alma y recorre como el agua hasta que llena el corazón. Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo. El amor es increíble. El amor te ciega, aunque a veces te engaña. El amor es pureza. Si es que alguien tú amas. El amor te atrapa. Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo. Es increíble. Así es el amor. Así es el amor. El amor, que al fin lo encontré. Es como una luz que se esparce por el alma y recorre como el agua hasta que llega al corazón. Y ustedes, chicas y chicos, ¿qué piensan del amor?